El Comando Sur de los Estados Unidos indicó que Nuevos Horizontes es una misión de ayuda humanitaria y civil diseñada para promover la buena voluntad entre Estados Unidos y Panamá en este caso. Para esta oportunidad Estados Unidos colocó en Panamá 415 miembros de las Fuerzas Armadas. La presencia de buques y militares estadounidenses les recordó a los panameños la invasión militar de hace más de 28 años, del 20 de diciembre de 1989 y generó polémica en el Istmo. También Venezuela mostró repulsión tras el anuncio de la llegada del componente militar a aguas panameñas, generando especulaciones sobre una posible intervención militar al gobierno de Nicolás Maduro. Versiones que quedaron desmentidas en un comunicado de la Cancillería y el Ministerio de Seguridad Pública panameña que revela que la visita de militares de los Estados Unidos corresponde a un acuerdo bilateral de cooperación que busca fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad de Panamá en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Según la Cancillería, nuevos horizontes son maniobras que se realizan cada dos años e incluyen entrenamiento conjunto de ingeniería, apoyo médico y tácticas militares. La presencia de equipos bélicos y de militares estadounidenses en Panamá causó reacción en diversas organizaciones sociales que se movilizaron para protestar contra la llegada del componente militar. Se confirmó que la Cancillería de Panamá otorgó condición diplomática a los 400 militares estadounidenses que participan en los ejercicios militares, facilitándoles documentación y eliminando la inspección y tributación de productos que compren en Panamá y quieran llevar a Norteamérica. Asimismo que los carros, tanques, aeronaves y buques y lanchas militares no pagaron cuotas portuarias u otros cargos mientras estén en operaciones en Panamá.